Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje de Jenny de Blackpink. Karen Aceves me lo pidió, entonces yo le dije que claro, que obvio, que con mucho gusto lo hacía. Entonces me puse en la tarea de buscar quién era, su Instagram y de todo, y la encontré. Aquí hay otra cosita y es que ella también me pidió el de Minnie, la integrante de Giddle, no sé cómo se dice. No sé por qué, no me pregunten. Pero, de ahí ya no encontré un Instagram personal, o sea, encontré como la banda, pero no un Instagram personal. Entonces si tienes el Instagram personal, déjamelo aquí en los comentarios y busco mejor un maquillaje, porque también busqué en Google y no me salían maquillajes, no sé si busqué mal. Si aún no me conoces, entonces por lo tanto no estás suscrito y te gusta mi contenido, te pido el favor de que me apoyes suscribiéndote y dejando tu like si te gustó el video. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Nuevamente pueden ver que tengo un ojo ya hecho, la camisa es como súper cero parecida, pero fue lo más parecido que encontré a lo que ella estaba usando. Lo que primero vamos a hacer es una prebase en el ojo. Yo hoy tengo los ojos súper hinchados y un poquito rojos, entonces mi prebase va a ser este corrector verde. Igual tú puedes utilizar una prebase real, o sea, esas que venden para las sombras, o puedes utilizar una base o un corrector o algo que sirva para que los productos se adhieran al párpado. Lo voy a difuminar con esta esponja de microfibras y pueden ver que a pesar de que el color sea verde, como tengo el párpado bien rojito hoy, no se ve verdoso. Lo difuminamos bien a toquecitos y lo vamos a sellar con algún polvo. Yo voy a estar utilizando este que me vieron en un video de maquillándome con 50 mil pesos, que realmente me maquillé fue con menos de 50 mil pesos, que es el polvo Wendy de Vogue en el tono 01. Este se supone que es el más clarito, pero sigue siendo oscuro para los tonos de piel que sí son bien, bien claritos. Voy a estar tomándolo con esta brochita que es bastante esponjocita. Yo no sé por qué digo esponjocita, porque eso no es esponjocita, sino como suelta, como una brocha difuminadora. Empecemos a hablar más profesionalmente, no entiendo. Y lo pongo a toquecitos sobre el corrector. Ahora lo que voy a hacer serán mis cejitas y como pueden ver, no encuentro, aquí está. Y como pueden ver, ella tiene las cejas suprema, supremamente natural. Lo único que voy a estar utilizando para pintarme las cejas va a ser esta tinta rimel de cejas que les enseñé a hacer. Y si no lo tienen, pues que esperan, porque es muy fácil de hacer. Esto da una apariencia mucho más natural a las cejitas. Ni siquiera voy a intentar cambiar mucho mi forma, porque realmente lo que ella hace es muy natural. Pero lo que sí voy a cambiar es que mi ceja va un poquitico más abajo. Lo que voy a hacer es intentar poner el inicio recto. Y ahí ya tendríamos la cejita perfectamente natural, solo con esto. Ahora, vamos a seguir con las sombras, que yo juré que iba a ser un poco más complicado, pero de verdad fue muy rápido hacerme este ojo y bastante, bastante sencillo. Voy a estar utilizando esta paleta, que es de Santee, en el número 05. Como pueden ver, son tonos solo brillantes. Y voy a estar tomando este azul. Para eso vamos a utilizar nuestra famosísima brocha de Halloween, que es una brochita así como súper precisa, tipo para delineador. Esto es muy importante porque esta sombrita tiene un poco, no es mucho, pero tiene un poco de caída. Entonces, por eso es muy importante que usualmente con las sombras, que son brillantes, trabajemos primero los ojos y después la cara. Vamos a compactarla mejor en alguno de los bordes, para prevenir que se nos caiga como mucho en la cara. Y lo que vamos a hacer es mirar hacia abajo y hacer algo tipo delineado. Y ya cuando tengamos esto así, vamos a subirla, creando una cuenca como hasta aquí. Ahora, con el mismo azulito, vamos a hacer un delineado en las pestañas. Y ahora vamos a dejar esa brochita de lado y vamos a utilizar estas esponjitas. Como vamos a estar trabajando solo con sombras brillantes, vamos a utilizar esa brocha y esponjitas nada más. Tomamos el azul otra vez y rellenamos lo que dibujamos aquí. Esta es una muy buena forma de hacer este tipo de cosas que son bien precisas, sin necesidad de utilizar cinta, porque ustedes saben, yo intento no producir tantos desechos y la cinta, pues solamente para cinco minutos que dura ahí en el ojo, pues se vuelve un gran desecho, porque es plástico. Entonces, sí se puede y si les parece más fácil, pueden hacerlo de esta forma. U otra forma que pueden hacer es limpiar después con una brochita de lengua de gato estos bordes y ya. Y ahora lo que voy a hacer es, con lo que me sobra aquí, subir esta esquina interior del ojo. Ahora lo que vamos a estar utilizando es esta paleta, la Space Out de W7, y este tono que se llama Milky Way, también con esta brochita. Y primero la voy a aplicar sin humedecerla, como para crear una base. E intento difuminar un poquito estos bordes azules con el color que estamos aplicando. Pueden ver que esta se ve como mucho, mucho, mucho más blanca, pero es porque ahora la vamos a humedecer. Entonces, lo que a mí me gusta hacer para no dañar las sombras es primero tomar el producto y posteriormente humedecerla, porque muchas veces, o sea, depende mucho del tipo de sombra, cuando uno pone la brocha húmeda sobre la sombra, se daña y se queda como pegada raro. Y después es muy difícil quitarle como esa capita mojada. Entonces, les recomiendo que lo hagan así, si no quieren correr el riesgo de dañar su sombra. Algo también muy bueno de estas esponjitas es que son súper precisas, como para hacer este tipo de bordes. Lo pongo sobre esta parte azul, y con el azul que sobró aquí vamos a difuminarlo hacia adentro, como que empezamos a jugar entre los dos colores, a hacer una transición más bonita. Pero veo que me quedó muy, muy blanco de este lado y casi que me comí el azul. Entonces voy a volver a tomar el azul y limpio. Ahora, algo muy importante que las coreanas se hacen es delinearse la parte de abajo de la línea del agua de las pestañas de abajo. Next. La parte, esta parte, esta línea del agua. Entonces voy a estar calentando un poquito este delineador de Dolce Bella en el tono beige para que sea más fácil la aplicación. En esta esquinita no voy a llegar como desde donde salen las lágrimas. Si han visto que hay como un huequito, eso no lo toco. Sino esta parte del lagrimal, como externamente. ¡Ah! No mentiras. No, 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 no. Aún no acabamos con las sombras. Me faltó que tenemos que iluminar el lagrimal. Para iluminarlo voy a estar utilizando este tono que se llama Orbit con este lado, con otro lado de la esponjita, que es como satinado, pero no tiene esos brillanticos que esta sombra blanca tiene. Y lo aplico aquí en el lagrimal y lo subo un poquitico como conectándolo. Después cojo el dedo y lo toco para que no se vea tan fuerte. ¡Listo! Ahora sí. Y lo que vamos a hacer es enrizarnos las pestañas. Voy a estar utilizando este coso que hace mucho no lo utilizo, pero es como para darle un rizo previo a las pestañas para poder seguir con la cucharita. Ahora, otra vez volvemos a las sombras. ¿Qué? Porque se me volvió a olvidar. Perdón. Vamos a volver con el azulito y esta de delineado. Antes de aplicar la pestañina, porque vamos a repetir el delineado de aquí. Con las pestañitas bien enrizadas, vamos a aplicar cualquier pestañina que nos guste. Yo voy a estar utilizando esta de Falsies Push Up Angel de Maybelline. Y no la voy a aplicar con el truco que yo les había enseñado para hacerlas ver supremamente largas y abundantes y grandes. No. Porque ellas ni siquiera utilizan... Bueno, ella ni siquiera utiliza pestañas postizas. Y tampoco es que remarque mucho sus pestañitas. Algo que se me hizo bien curioso a comparación de nuestra cultura. Que literalmente aquí lo que más resalta tiene que ser el pestañón y el cejón. Allá las pestañas es como súper naturalito y las cejitas súper naturalitas. Y ahora sí, terminamos con los ojos. Súper fácil, ¿ven? Lo entiendo. Ella obviamente no es latina. No tiene este amarillento hermoso latino que yo sí tengo. Pero en serio, amarilla Simpson. Estoy en shock. Vamos a estar utilizando esta base que es la Air Power Make B de Oboticario. Pero antes de la base me voy a cancelar las rojeces que tengo en los ojos y las de la nariz. Aquí que me había salido un granito y me lo quité y me dejé una cicatriz bien fea. Y lo voy a difuminar con esta brochita que me facilita la vida porque siempre me va a perecer a mojar esponjas. Miren, aquí tengo otro. Hoy sí estoy roja. ¿Se acuerdan cuando les enseñé a eliminar los tonos feos de la cara? Hoy, hoy, hoy sí estoy roja. Dios mío. Voy a aplicar aquí en esta cosa que sí me perturba. Y como eso sí estaba bien, bien rojo, solo lo voy a difuminar con el dedo. Ahora sí, vamos a aplicar esta base que es la más clarita que tengo. Y la voy a aplicar aquí, aquí, aquí. No hay que abusar mucho de la base porque algo muy característico de estas culturas es la piel naturalmente muy muy bonita, muy muy clarita también. Pero como muy natural porque, en serio, ellas tienen la piel como súper bendecidas y afortunadas y son las favoritas de Dios en ese aspecto. Vamos a aplicar una ligera capa. Igual esta base siempre se ve muy natural. Como que nos ayuda a dar el efecto que queremos. Ahora voy a difuminar ya de una vez con esta esponjita. Que esta esponja, en serio, también me facilita muchísimo la vida porque no tiene que estar húmeda para difuminar bonito. No tiene contorno, solamente tiene un blush súper natural. Entonces, para hacer ese blush súper natural, hoy voy... Antes de hacer el blush súper natural, hoy sí vamos a estar sellando la base solo con estos polvos para que no se vea tan seco ni tan maquillaje, ¿sí? Entonces, solo estos de BYS. Vamos a aplicar una manito muy muy ligera antes de que se me empiecen a marcar las líneas. Las líneas porque como estoy tan vieja... No. Tengo mucho estas líneas marcadas, las de los paréntesis. Voy a hacer el baking aquí en mis mega bolsas. Ustedes si no las tienen, no hagan baking porque no es necesario. Espero no verme muy payasa con la cara blanca y el cuello amarillo. Pero pues eso es lo que hay, eso es lo que sí tiene. Y ahora sí vamos a aplicar el blush. Que es el tres pomelo de Vitu, la mayor belleza en blushes que pueda existir en el mundo. Y lo vamos a aplicar aquí. Ni siquiera tan arriba, sino aquí. Y se me fue la mano a este lado, pero ya vamos a difuminar. Y ahora sí, a difuminar, a difuminar, a difuminar. Se me fue la mano, me emocioné mucho. Uy, parezco un payaso. Dios mío, ¿qué hice? Le voy a poner un poquito de polvo como para que baje la intensidad. Porque sí fui bastante exagerada, debo admitirlo. Y antes de retirar ese polvito, voy a estar utilizando otro iluminador. Ustedes ya van a estar cansados de que utilice el de Sammy. Entonces voy a... Voy a estar utilizando este que es el AOA Studio Wonder Beckett Highlighter en el tono Fadey. Con la brochita de iluminador, voy a estar aplicándolo aquí. Nuevamente, como para dar esa apariencia de piel sana que ellas tienen, voy a quitarme el exceso de polvito de aquí con la brocha del rubor. Como para dejar también un poquito de ese color aquí en la nariz. Creo que ya no tiene mucho iluminador en la nariz, pero tiene un poquitico aquí en la punta. Ahora vamos a quitar este exceso de polvo y lo difumino con esta misma brochita. Y combino estos dos cosos para que no se vea muy marcado. Ahora, no hemos terminado con los ojos. No, señor. ¿Qué? Porque algo que ellas tienen es como... No sé si es como que yo lo veo así o que sí se lo haya hecho. Pero tiene como un poquitito de café aquí abajo en la esquinita. Creo que es como para remarcar el ojo. Igual voy a estar utilizando esta sombra brillante. Y se aplica de esta forma aquí en la esquinita. Y ahora los labios. Eso es como algo que me asusta y no sé si hacer tal cual. Yo creo que pues sí voy a hacerlo tal cual. Como para que no choque con todo el maquillaje. Que la foto se vea súper diferente. Es que tienen los labios súper claritos como para mi tono de piel. Entonces, bueno. Igual voy a estar utilizando este que es súper clarito para mi tono de piel. Que es el tono Adored de los Velvet Matte de Victoria's Secret. Y Wash se parece muchísimo al que ella tiene. Ella tiene los labios súper similares a los míos. Pero lo que sí voy a hacer es como subir un poquito mis arquitos. Porque ella tiene esto como así, como más grande. Y las junto para que no se vea como tanta, tanta diferencia. Siento que me veo súper payasa a comparación de ella. Como que a los coreanos se les queda este tipo de looks. Y llegó el fabuloso momento. Que siempre me da risa editar. Porque me veo ridícula. Y es la imitación de la foto. Ella está como... Espérense. Ahí. Ella está como... ¿Sí salió o no salió? No. Me voy a acercar bien para que vean. Ya mejor el maquillaje. Y así quedan los ojos. Siento que quedaron como idénticos a los de ella. ¿Cierto? Díganme que sí, por favor. Sí. ¿Cierto? ¡Uf! ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Aquí quiero aclarar algo súper importante. Pues a mí me parece como súper importante. Es que no sé cómo decirlo. Yo no quiero pretender que soy fan o que ya las conocía antes de que me los pidieran. Solamente como para llegar a cierto nicho de personas. Porque ese no es mi objetivo y ese no es el caso. A mí me gusta ponerme retos de imitar los maquillajes y enseñárselos a ustedes. Me lo pidieron. Entonces, por eso lo quise hacer. Busqué un maquillaje que me quedara más o menos como a mi estilo. Pero igual siento que me sigo viendo rarísima. No sé. Es que para mí me siento rara. Yo creo que es más como costumbre. Pero sí. Entonces, si quieres algún otro tipo de famoso y demás, déjamelo en los comentarios. Que yo siempre, siempre, siempre voy a estar leyendo y contestando. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, de todo. Y me puedes encontrar más fácilmente como Katji Oficial. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.